Último momento Último momento Bien, se reporta que se ha encontrado una persona muerta dentro de un hoyo en la colonia Marichal de aquí mismo del municipio de Francisco Morazán En esta colonia Marichal dentro de un hoyo ha sido encontrada una persona muerta Este mismo hoyo cabe destacar hace pocos días En ese mismo hoyo también, el jueves también se encontró a una mujer o el cuerpo de una mujer En ese mismo hoyo de la colonia Marichal hoy domingo también hay otro cuerpo Como muerte violenta Ahí están ya las autoridades que darán parte posteriormente de las circunstancias o la situación que se pudo ocurrir en el lugar y esta persona muerta en este hoyo en la colonia Marichal de la capital El jueves, dice nuestro compañero Alex Cáceres también fue encontrada otra persona ahí mismo ¿Cómo se repiten los hechos cuando ya se sabe que eso es un lugar donde posiblemente solo van a tirar los cuerpos? Hoy domingo esta persona ha sido encontrada muerta aún está como desconocida serán las autoridades que más adelante darán detalles si portaba algún tipo de documentos Claro que sí, pero continuamos con más noticias y es que hay una denuncia de comerciante Alexis Aguilera sobre el pésimo estado de las calles